Y quiero saludar con mucho gusto a Diego Cuevas Stanley, él es socio de GLZ Abogados. Te contacté, Diego, para platicar de un tema muy importante que hay mucha información que hace ruido alrededor del tema del registro de jóvenes de 18 años en el RFC. Creo que es algo muy puntual que debemos de explicar y detallar. Y pues bueno, muchas gracias por levantarte temprano con nosotros de aquí en Imagen Empresarial, Diego. Con todo gusto, Juan Carlos. Muy buenos días. Buenos días. Y pues bueno, platícanos cuáles son las bases de este registro o esta iniciativa de registro que se supone que ya se tiene que hacer desde este año 2022 de manera prácticamente oficial para todos los jóvenes de 18 años, pero que el SAT también ya dijo no va a haber sanciones si no lo hacen. Entonces, ¿por qué no nos platicas las bases de esta iniciativa? Con mucho gusto. Bueno, esto deriva de una reforma al Código Fiscal de la Federación que, tal como señalas, entró en vigor a partir del 1 de enero. Y conforme a esta reforma, todos los mayores de 18 años deben de estar dados de alta necesariamente en el Registro Federal de Contribuyentes, conocido como RFC. Supuestamente, el motivo por el cual se hizo esta reforma es para facilitarles algunos trámites porque se señala la exposición de motivos, que esto les permite algunos temas de la cartilla, algunos otros aspectos, cuando empiezan a trabajar que les empiecen a retener, etc. Supuestamente es para facilitarles las cosas, digamos. Dicho, perdóname que te interrumpa, pero cuando sacas tu título te piden tu RFC. Así es, así es. Vamos, no es como que nada más lo haces como dos o tres años, cuatro años tal vez, después de este tope de 18 años, si acabas a los 23, 24 en promedio la carrera, a lo mejor a los 22, de todas maneras lo tienes que hacer, ¿no? Así es, es correcto, ¿no? Digo, tristemente en México buena parte de la población no tiene un título profesional o no alcanza los estudios profesionales por muchos motivos, pero es correcto, ¿no? Realmente quien tramite este título debe tener un RFC. Pero un poco entrando en materia de lo que señalan las otras, es que no vamos a sancionar a nadie, pues es un poco engañosa esta afirmación. Finalmente, el Código Fiscal sí prevé sanciones para quienes no cumplan con los avisos en el RFC, como es el aviso del alta en el RFC, ¿no? Entonces, el hecho de que las autoridades digan, es que no vamos a sancionar a nadie, pues es un poco, nos vamos a quedar con la par de las autoridades, porque si yo tengo 18 años y no me doy de alta y mañana llegan y me imponen una multa, no va a ser un elemento de defensa suficiente el que diga, es que ustedes dijeron que no iban a sancionar, ¿no? Porque el Código prevé sanciones, prevé multas formales para quienes incumplan con esto, ¿no? Entonces, realmente, por un lado las autoridades dicen, no vamos a sancionar a nadie, pero por otro lado el Código Fiscal sí establece esas sanciones, ¿no? Si no quisieran sancionar a nadie por ese tema, hubieran establecido en el propio código que el no cumplir con esta obligación no implicaría ninguna sanción, pero no lo hicieron así, ¿no? Entonces, realmente quienes tengan 18 años y no se den de alta, podrían ser sancionados por ese motivo, ¿no? Por eso digo, pero a ver, basémonos en números realistas, ¿cuántos jóvenes de 18 años existen en nuestro país? Estamos hablando de 20 millones, si no mal recuerdo, ¿cuál de los últimos datos del INEGI aproximadamente? ¿El SAT realmente estaría vigilando estas personas para sancionarlos si no se dan de alta? Creo yo que, hablando de la justificación, en alguna oportunidad pude platicar con Raquel Buenrostro y ella mencionaba, pues es que realmente solamente es para tener un control, porque lo que sí es cierto es que existe robo de identidad, sí existe delitos que se generan con las personas que no están dadas de alta, y esto no tiene solamente que ver con 18 años, hay personas de 40 que les puede suceder. Entonces, realmente es solamente, pues sin una especie de control, sí, una especie de prevención para evitar que haya cosas que se hagan mal en nuestro país, porque insisto, el SAT no creo, y esto ya es opinión personal, no estoy seguro que tenga la capacidad para estar vigilando a 20 millones de jóvenes de 18 años que se estén registrando, porque aparte, pues no ese es el objetivo, se ha demostrado también que la idea es ir en contra de la evasión fiscal, en contra de grandes contribuyentes, y entonces creo que precisamente todo este ruido que se genera acerca de, ah, es que los pueden sancionar porque reciban alguna contribución, algún dinero los domingos de sus familiares, por ahí había algún título ayer o antier que se publicaba esta nota, entonces creo que, insisto, hay mucho ruido alrededor de esta información. Así es, hay un poco por partes, lo que señalan es para prevenir robo de identidad, etc., pues es bastante relativo porque hemos visto y hemos observado asuntos puntuales en los cuales le roban la identidad a quien ya ha estado de alta en el RFC, ¿no? O sea, esa parte no implica una salvaguarda que vaya a evitar que se cometan delitos de esta naturaleza, finalmente ese robo de identidad va en una sucursal bancaria, y abre una cuenta a tu nombre, aunque tengas RFC o no tengas RFC, le meten millones de pesos, lo sacan, y tú ni te enteraste, y el SAT te determina ingresos por una millonada, sin vincularlo a tu RFC, ¿no? Y esto ha sucedido, ¿no? Con gente que ya tiene RFC, entonces esa parte de es que es por control no me queda tan clara, ¿no? Es cierto que el SAT no puede sancionar a 20 millones de personas, no tiene la capacidad instalada para esos efectos, pero sí puede hacer justicia selectiva y sí puede sancionar a bastantes personas. Ojo, esta obligación formal es independiente de la obtención de ingresos. El código dice, el que tenga 18 se da de alta. Hoy es que no tuve ningún ingreso, no me importa. Si tienes 18 debes darte de alta y si no te sanciones, una obligación formal desvinculada de la obtención de ingresos, ¿no? Así es como se establece actualmente. Y en cuanto al tema de robo de identidad, puede que sirva de algo, pero nosotros hemos observado y hay varios casos ante Prodecon y otras instancias, en las cuales ha habido robo de identidad de personas dadas de alta en RFC, y esto sucede a través del sistema financiero, ¿no? En cualquier sucursal le abren una cuenta a una persona, le empiezan a depositar dinero, etcétera, y se determinan ingresos por esos depósitos y se le vinculan al RFC, ¿no? Entonces, eso no lo evitaría él. O sea, esa justificación que tienen, que además no coincide con la que ellos señalaron propiamente en la exposición de motivos. Algo hablaban de eso, pero principalmente era para facilitar, supuestamente, los trámites para los mayores de edad. Ojo, no es que yo esté en contra de que exista este tema del RFC, ¿no? Yo lo que creo que es un poco importante es que haya claridad, ¿no? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Para qué lo están haciendo? Ampliar la base de contribuyentes y poder tener un universo más amplio de contribuyentes vigilado siempre va a ser algo bueno como Estado, no es algo negativo, pero hay que ver cómo lo instrumentan. Y en cuanto al tema de para cuidar los temas de delitos y todo, de robo de entidades, no creo que sea el freno que evite esos temas. Completamente de acuerdo contigo. Y nada más para tener el dato exacto, en México hay 30.6 millones de personas jóvenes, es decir, entre 15 y 29 años. Es el 25% de la población aproximadamente. Entonces, de acuerdo a los datos del INEGI, entonces una buena parte de ellos deben de tener 18 años y más. Ahora, creo que también lo que sí es importante resaltar es que se necesita un cambio de cultura en México de que se tienen que pagar impuestos. Y esto, creo que esto también es parte fundamental de la iniciativa. Porque generar o buscar que la gente pague impuestos muchas veces, y no es que a nadie nos guste dar nuestro dinero porque sí, pero a veces cuesta mucho, pero es parte de, es como cualquier otra obligación que tenemos, como las reglas que se tienen que cumplir a la hora de manejar, no pasarte un alto, no hacer ciertas cosas, o simple y sencillamente el hecho de no cometer delitos, pues bueno, el hecho de buscar incrementar la base de contribuyentes y el hecho de empezar a generar esta conciencia, creo que también es parte importante. Y arrancar con la gente joven de los 18 años, pues creo que es una base importante para que esto salga adelante, ¿no lo crees? Por supuesto, es indispensable, fundamental, que la cultura contributiva en México cambie de los dos lados. Es decir, que los contribuyentes reconozcan y acepten esta responsabilidad que tienen de pagar impuestos y que el Estado, de su lado, sea justo con los contribuyentes y tenga un gasto correcto de los ingresos que obtenga vía la recaudación de contribuciones, ¿no? Porque también es un círculo vicioso, ¿no? La gente tiene esa idea, es que yo ¿para qué pago? Para que se lo roben todo, ¿no? Que eso se ha dicho desde hace años. Evidentemente sigue habiendo mucha corrupción, sigue habiendo destino de contribuciones a proyectos, pues que probablemente no sean los óptimos para el país, y hay situaciones de emergencia que deben ser atendidas, y eso provoca en muchas personas también que, díganos que yo quiero pagar para tales cosas, X o Y, ¿no? Pero es un círculo vicioso y es de los dos lados, ¿no? Los contribuyentes en México tenemos que hacernos a la idea de que hay que pagar impuestos, hay que contribuir al gasto público, ¿para qué? Para pagar hospitales, policías, infraestructura, todo eso. El Estado no puede operar sin eso. Y el que no se pague impuestos afecta a todo el mundo, ¿no? Poco a poco va cambiando este tema en México, ¿no? Ya antes se festejaba, ¿no? El que el listo que no pagaba impuestos era como un héroe, ¿no? Ahora ya poco a poco la gente va reprobando esas conductas, cosa que me parece muy correcta, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es importante también, como conclusión a este punto, el hecho de que estén los de alta en el RFC no implica necesariamente que van a tener una, o tengan esta obligación, que vaya a haber una nueva cultura contributiva de su parte, ¿no? ¿Por qué? Porque ya si el SATA además dijo, no te vamos a sancionar, ah, bueno, pues entonces muchos no lo van a cumplir, ¿no? Diego Cuevas, Estendia, él es socio de JLZ, abogados, gracias por habernos contestado, gracias por haber estado con nosotros tan temprano aquí en Imagen Empresarial.